Lo anterior fue pronunciado por Eileen Carol Warners ante la Suprema Corte de Justicia de Florida a fines de 2001. Son palabras firmes y seguras respecto al mensaje que busca dar, una de ellas, posiblemente la más importante, que ya no soportaba todos los traumas con los que vivía diariamente, que le recordaban los abusos por los que pasó en su niñez, y que esto había provocado que buscara venganza. Además estaba segura de algo, quería volver a asesinar. La historia de esta mujer es impactante, ya que aunque en un principio había afirmado que no era la autora de estos crímenes, al final aseguró que sí lo era y que no se detendría, pues en cada una de sus víctimas veía culpable de su comportamiento, que desgraciadamente llevaba su misma sangre. Familia, bienvenidos una vez más al canal, me da mucho gusto verlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto subo un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Te quiero adelantar que el pasado de Aileen fue muy complicado, ya que desde su infancia vivió una verdadera pesadilla a manos de sus abuelos. Y es que aquella niña rubia, cuyos ojos expresaban inocencia, nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, y era la segunda hija de Diane Wuornos Melini y Leo Arthur Pirmann, que por cierto, no volvería a saber de su mamá, ya que tanto ella como su hermano Keith fueron abandonados en casa de sus abuelos maternos, Lauri y Brita Werners. La razón para abandonar a sus hijos es que Diane aún no estaba muy joven. Se había divorciado del padre de sus hijos, debido a que Pirmann la golpeaba constantemente y entraba y salía de la cárcel. Siempre por acusaciones y abuso de menores. De ahí que Aileen no conociera a su padre. Solo se enteraría años más tarde que se habría quitado la vida en 1969, dentro de una prisión de Kansas, donde cumplía una condena. Para los chicos fue cambiar de un infierno a otro. Vivían violencia física y psicológica, pero no se comparaba lo que les esperaba cuando fueron adoptados por sus abuelos maternos. Pues la abuela Brita se pasaba gran parte de su día ebria y los golpeaba por cualquier motivo, ya fuera con un cinturón o con un palo de escoba. Con su abuelo ocurría casi lo mismo, pero en lugar de recibir golpes por parte de él, Lauri únicamente golpeaba a Kit. Y en cuanto a Aileen, prefería abusar de ella sin importarle quién estaba en casa. Aileen Warners pasó gran parte de su infancia de esta manera, pero tras cumplir 15 años, intentó a toda costa salir de casa de sus abuelos, pero lo único que consiguió fue quedar embarazada, dando a luz el 23 de marzo de 1971. Pero los traumas del abandono de su madre llegarían a su cabeza y no le quedó más que dar al bebé en adopción. Después de esto, Aileen no volvió a casa de sus abuelos, prefirió vivir en un auto abandonado en el bosque, pues ahí se sentía más segura. Ya para 1974, cuando Aileen Warners había alcanzado la mayoría de edad, emprendió una vida de vagabunda, iba de un lado a otro, dormía donde podía y fue aquí donde se vio obligada a conseguir dinero, vendiendo su cuerpo a camioneros o a hombres que pasaban por ahí. Solo que no la conocerían como Aileen, sino bajo el alias Sandra Kretsch. La joven se hizo bastante rebelde y no media consecuencia de sus actos, y solo por mencionarte algo, condujo alcoholizada y disparó al aire desde ese mismo vehículo, lo que causó que la policía la detuviera y más tarde la liberaran al pagar una significativa fianza. Solo que cuando se le pidió asistir al juicio, para saber qué procedería, no se presentó. Aileen, luego de esto, volvió a Michigan, donde siguió con la misma existencia errante y causando problemas en cada condado al que se presentaba. Una vez más fue detenida el 13 de julio de 1976, por arrojarle una bola de billar al mozo de un bar, y aunque el hombre intentó responderle, prefirió que la ley se hiciera cargo de ella, pues a simple vista no lucía como una mujer de bien, por lo que sabía que la policía le cobraría una buena suma de dinero para dejarla en libertad. Y vaya que ocurrió exactamente esto, pues comprobaron que tenía algunas órdenes de detención pendientes por manejar ebria, así que la multaron con 105 dólares, que para ella era demasiado. Este dinero no sería fácil de conseguir, pero desafortunadamente llegó de una forma que jamás se imaginó, pues luego de estar un mes tras las rejas, le notificaron que había recibido un dinero que provenía de un seguro de vida, por 10 mil dólares, dinero que Keith, su hermano, a quien no veía desde hace mucho tiempo, le había destinado, ya que era el único familiar que tenía. Aileen se sintió mal por su hermano, pero algo le hizo pensar que era una señal del destino para continuar con su vida, así que tras pagar los 105 dólares de la multa, se mudó a Florida, en donde alquiló un departamento, y llevó una vida a su manera desahogada, e incluso llegó a vestir bien, y comenzó a frecuentar buenos restaurantes. De esta manera conocería a su único marido, Luis Fell, quien tenía 76 años, y que para su suerte, era presidente del club náutico de Florida, y poseía una casa enorme, además de un yate, así que Aileen, al conocer quién era este hombre, no dudó en comportarse coqueta, y acercarse poco a poco, hasta que consiguió su atención. Ella tenía apenas 20 años, y a pesar de que le habló de su pasado, en absoluto le interesó, y habló en serio, pues apenas tenían dos meses de conocerse, cuando Fell le pidió matrimonio. La boda fue todo un acontecimiento, cubierto incluso por los periodistas de sociales, de los diarios de la ciudad de aquella época. Nunca lo habían visto tan enamorado, hasta el grado de cumplir todos sus caprichos, pero luego de tres meses, se presentó de nuevo la rebeldía en Aileen, pues se fastidiaba de acompañar a su esposo diariamente, a las reuniones sociales en el club náutico, y para librarse de esto, comenzó a frecuentar los bares de la ciudad, y a divertirse de forma irresponsable. Así estuvo por algún tiempo hasta que agredió a un hombre en un boliche de mala muerte, supuestamente, porque había intentado tocarla. Phil acudió a la comisaría, y luego de pagar la fianza la llevó a casa. El hombre sabía de su pasado, y no quería que esto interfiriera en su relación, así que la mañana siguiente intentó hablar con ella, pero no alcanzó a decir mucho, y en un intento por hacerlo callar, Aileen tomó una caña de pescar, y lo golpeó con saña, de la misma manera en que su abuela solía hacerlo con ella. Menos de seis meses después de la boda, Louise Fell pidió la anulación del matrimonio, y logró una orden de restricción contra Aileen, pues llegó a expresar que su ex mujer era una bomba de tiempo. Aileen Warners pasó los siguientes diez años entrando y saliendo de la cárcel en diferentes estados, y por todo tipo de delitos, robo de automóviles, desorden público, conducir en estado de ebriedad, robo a mano armada, resistencia a la autoridad, atentado contra la propiedad privada, y por portar armas de forma ilegal. Su vida iba de mal en peor, y no había nada que la ayudara, pero todo cambiaría en 1986, cuando conoció en un bar a Tyria Moore, de 28 años. La atracción además de mutua, fue descrita por Aileen como un flechazo instantáneo, y no pasó mucho tiempo para que ambas mujeres se fueran a vivir juntas. De esta manera Tyria dejó su trabajo de empleada de limpieza en un hotel, y aceptó que Aileen la mantuviera con el dinero que obtenía ejerciendo la prostitución. Este arreglo al que llegaron era demasiado extraño, pues Tyria le conseguía a Aileen clientes en bares o en las calles. Incluso llegaron a ser cómplices delictivas, pues en julio de 1987, las detuvieron por golpear a un hombre con una botella, solo que saldrían rápidamente de prisión, pues Aileen presentó en la comisaría una licencia de conducir falsa, a nombre de Susan Blackoven, y con esto consiguió que no detectaran antecedentes. Mientras que Tyria nunca había tenido problemas con la ley, así que para ella fue más sencillo de salir de aquel problema. El oficio de Aileen era muy riesgoso, pero nunca le había ocurrido algo, por lo que continuó ejerciéndolo hasta 1989, cuando se presentó un hecho que no esperaba, y que fue el inicio de su vida como asesina serial. Y es que se cuenta que el 30 de noviembre de 1989, Richard Mallory, de 51 años, invitó a Aileen a subir a su auto, y la llevó a un camino solitario para mantener intimidad. Pero el hombre se puso violento, y lo que en un principio era una contratación de servicio, se transformó en un intento de abuso, por lo que forcejeó con el hombre, hasta que abrió la cartera, y al ver que traía un arma, le disparó tres veces en el pecho. El hombre estaba sin vida, pero no quería dejar el cuerpo en aquel lugar, así que manejó unos kilómetros hasta encontrar un sitio adecuado, para tirar el cadáver, le vació los bolsillos, y se alejó del lugar en el auto, para después abandonarlo en la ciudad. Solo que había un dato que Aileen conoció hasta el juicio, y es que este hombre, era un asesino de mujeres, y la había escogido como su próxima víctima, así que se podía tomar como que había actuado en defensa propia, un punto a su favor del cual ella no aprovecharía, y más adelante sabrás el porqué. Como ya te lo había mencionado, este sería el inicio de su historia como asesina en serie, pues aunque Aileen demoró más de seis meses para volver a hacerlo, algo en ella despertó que le impedía detenerse, y es que según la cronología de los hechos, Aileen atentó contra la vida de siete hombres, el primero de junio de 1990, mató a David Spears, de 43 años, el 6 de junio a Charles Caskeden, de 40, el 4 de julio a Peter Sins, de 65, el 4 de agosto a Troy Burris, de 50, el 12 de septiembre a Charles Humphreys, de 56, y el 19 de noviembre a Walter Gino Antonio, de 62, siete hombres en menos de un año, todos ellos por intentar mantener intimidad con Aileen, fueron asesinados con la misma arma, y ocultos en rutas cercanas a Florida, para que fuera difícil dar con sus cuerpos, a excepción de Peter Sins, que nunca apareció. Pero Aileen cometió el error más grande, del que siempre se arrepintió, ya que no se deshizo rápido del auto de su última víctima, y en lugar de esto, invitó a Tyria a dar un paseo, el cual tuvo un mal final, ya que se estrellaron contra un poste. Las dos mujeres bajaron del auto, y Aileen se había hecho una herida en la cabeza muy aparatosa, por lo que los transeúntes se acercaron, e intentaron ayudarlas, pero ellas se negaron rotundamente, y escaparon a pie. Esto comenzó a levantar sospechas, pues no entendían el por qué habían dejado el auto abandonado, y se habían alejado del lugar aterradas, por lo que una vez que llegó la policía, en donde había sido el accidente, describieron a una mujer vestida totalmente de negro, mientras que Tyria, portaba pantalones anchos, y una camisa. La policía no entendía muchas cosas, pero de algo estaban seguros, el lugar en donde había ocurrido el accidente, estaba muy cerca del sitio en donde habían hallado, el primer cadáver que pertenecía, a Gino Antonio, así que hicieron un retrato hablado para dar con ellas, y que explicaran el por qué habían huido. Pero al adelantarse de que algo así ocurriría, esa misma noche, las dos mujeres se separaron. Tyria Moore, permaneció en Pensilvania en casa de su hermana, y a diario se comunicaba con Aileen, por teléfono, la cual prefería mantener su ubicación en secreto. Luego de varios intentos, la policía localizó a Tyria, la detuvo, y le hicieron una propuesta que en su situación, no podía rechazar. Inmunidad a cambio de decirles en dónde estaba Aileen, y no solo eso, sino que debía declarar en su contra. Tyria Moore, sin importar todo lo que había vivido con Aileen, recibió como era costumbre, su llamada, y con palabras amorosas le propuso un encuentro. Aileen no se resistió, pues le resultaba difícil negarle algo, así que acudió a la cita, pues añoraba verla, y una vez que estuvo frente a ella, además de entregarla a la policía, le dijo con un tono tajante que había dejado de quererla. Las audiencias se llevaron a cabo, y en ella señalaban a una sola culpable, que por cierto, llegó a decir que lo había hecho, porque en cada hombre veía a su abuelo, y que de no detenerla habría continuado, pues algo había en ella que no le permitía parar. Además, el 16 de enero de 1991, hizo una confesión completa, donde apartaba a Tyria, de los asesinatos. Y declaró que la primera vez que detonó un arma, había sido porque Richard Mallory, había intentado abusar de ella. Una declaración que le habría ayudado en su condena, sin embargo, prefirió que no fuera así, pues si algo añoraba Aileen, era ya no estar en este mundo. La mujer fue condenada a muerte por seis crímenes, pues de Peter Sims, aunque había huellas de ella en el auto, nunca encontraron el cuerpo. Al escuchar el veredicto, Aileen pidió que la condena se cumpliera lo antes posible, ya que no quería seguir viviendo, y ansiaba estar con Dios. Después del juicio, la mujer araña, como fue identificada por la sociedad, recibió un golpe que le dolió mucho más que la condena, ya que Tyria Moore, además de declarar en su contra, vendió los derechos de su vida para que se publicara un libro. Y no solo eso, había cobrado miles de dólares a cambio de entrevistas exclusivas. Aileen se dio cuenta que Tyria, jamás la amó como tanto le decía, y era más bien por el dinero que recibía. Finalmente Aileen, fue ejecutada con la inyección letal, el 9 de octubre de 2002, y sus últimas palabras fueron, Su vida estuvo repleta de un abuso brutal que la acompañó durante su niñez, adolescencia y adultez, y llegó a declarar en una entrevista, que aunque le costó mucho trabajo sincerarse, se vio obligada a hacerlo, pues no quería morir como una mentirosa ante los ojos de Dios. Además porque esta confesión reafirmaba, según ella, que se merecía la muerte. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like, y compártelo con tus amigos y conocidos, para que nuestra familia, sea cada día más grande. Yo soy Laura, y ya sabes que te espero en el próximo video, con una historia nueva, que seguramente, será aún más estremecedora. Familia, que pasen un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!